Dice la palabra en el libro del evangelista, según San Juan capítulo 14, verso 6, y digo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie va al Padre, sino por mí. Amén. Yo le voy a decir una cosa a los que no son cristianos. Hay muchos caminos. En Proverbia dice que hay camino a que al hombre le pones en derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos los hombres o mujeres que no han reconocido a Cristo, no tienen un camino a la vida. Estamos aquí, no tienen un camino a la eternidad. Todos sus caminos están torcidos. Pero yo creo que cuando tú te chocas con Cristo, tus caminos que están torcidos se enderezan. Cuando tú tienes un encuentro verdadero con el Cristo y la gloria, no importa cómo estés caminando. Pero Dios endereza tus pasos. El salmista David dijo que Jesús, amado, era el grande. Que era el poderoso. Que después de él sabía que el que iba a reinar no venía con un reino de hombre. Con un mandato de hombre. Venía con un reino celestial. Que a todo el que esté muerto. A todo el que esté perdido. Ese reino lo alcanza. Y lo repite. Alguien grite aleluya. Alguien grite aleluya. Apenas estoy en la introducción. Me faltan dos minutitos apenas. Amén. Muchos caminos que al hombre. Hay caminos, amados. Que al hombre le parecen que están buenos. Amado y ve al hombre saltando, brincando. Y estamos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Se ha metido una malicia del diablo. La gente menosprecia al cristiano. Dicen, pero ven acá cristiano. Tú siempre estás predicando que Cristo viene. Y la palabra hoy me dice que vendrás como ladrón en la noche. Sigue pensando que no va a venir. Cuando te cojas te cuidaíto. Así que despierta. Que Cristo viene porque viene. Si él le prometió que venía. Arregla tu camino. Arregla tu paso. Arregla tu vida. Porque Cristo viene. Y si no estás bien, mamita, te va a quedar aquí. En esta tierra de perdición.